El exdirigente de ETA, Garicoy Chaspiazu, Alia Cheroki, se ha negado a declarar en un juicio contra él en la Audiencia Nacional. Se le acusa de colocar una bomba en el edificio de la Bolsa de Bilbao en 2002, cuando formaba parte del comando Olaya de ETA. El artefacto fue desactivado por la Archancha. Al inicio de la vista, Cheroki se ha negado a declarar. ¿Qué es lo que se ha hecho y 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 se ha hecho. No doy la autorización para juzgar a los ciudadanos del País Vasco y no voy a responder a ninguna pregunta. El fiscal ha mantenido en el juicio su petición de 10 años de cárcel para Cheroki, que habría actuado junto con otros dos etarras ya condenados por este intento de atentado. El 4 de marzo de 2002, el comando colocó un artefacto con casi 20 kilos de explosivo en los aseos de caballeros del edificio de la Bolsa de Bilbao. Dos llamadas al diario Gara y a la Día alertaron del atentado y la bomba pudo ser desactivada.